bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de dillon dark así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior estamos aquí con buen que está al 56 por ciento que quiero ver qué le puedo ayudar ayudar en algo vamos a ver no todo está bien entonces necesito buscar dónde están los demás a dónde están los demás estos que esta gente a ver busca los 10 lleva a juan al centro bueno ya los tengo ya los tengo ya los tengo bueno entonces estamos estamos un poquito podido vamos a impresionar aquí esta gorra pues no me va a servir yo creo que más aquí ya no puedo investigar nada más esto lo voy a dejar inspeccionado sin nada inspeccionado sí 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 a ver a ver esto ya lo impresioné todo yo creo que sí ya nada nada y este inspeccionado también bueno entonces creo que me voy a llevar a buen ya la puedo levantar yo creo que sí ya la voy a llevar y creo que me la voy a llevar joder está algo jodida vamos a ver por dónde tenemos que salir a por dónde tenemos que salir cuidado ahí esto no tiene nada está está ya está infeccionada por allá no puedo salir por aquí arriba pues no había nada cuando estuve buscando los a los pasajeros así que vamos a ir por aquí abajo me da la impresión y que debe ser aquí esta ropa pues está mojadísima no voy a ir por aquí ya pero te buen ven está ahorita con frío creo que vamos a tener que parar por algún lugar para calentar la ya voy ya voy ya voy bastante 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 con frío vamos a ver por acá aquí hay muchos palos aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo a ver creo que la voy a tener que recuperar bien venga a ver la voy a poner aquí a ver la voy a poner aquí bien 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 aquí hay donde acostarla dale eh como la pongo como la dejo a colocar 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 ahí colocar ahí quédate ahí como la tiro ahí a ver y vamos a hacer un jueguito aquí a la par rico a a ver vamos a hacerlo vamos 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 a recuperarla bien 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 a buena vamos 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 ahí está yo creo que ahí está bien 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 a ver añada no tengo nada cinco minutos para encontrar unos a ver aquí por aquí había unos troncos si no estoy mal a ver por aquí venía yo aquí hay unos tronquitos a ver para que me de tiempo dale aquí hay más dale dale agárralo y aquí hay otro este necesito partirlo vamos a poner esto rápido vamos hay aquí hay escaramujos que se me apague a ver dale dale bien bien ya tengo veinticinco ah tengo veinticinco minutos aquí a ver agarra quede ahí analgésicos pues bien ah a ver no hay nada por aquí necesito esas maderas gruesas ah no no veinticinco minutos ah menos de veinticinco minutos a ver esto matorral dieciocho minutos romper vamos a romperlo esto dale dale riesgo de esguince vamos llegamos 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 cuidado 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 a ver añade venga una hora y pico ah ya está como está sesenta y dos perfecto ah vamos a conseguir un poquito más de cosas aquí a ver madera no hay algo ah hay unas maletas y eso vamos a ver aquí inspeccionemos chaqueta usada no 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 ah a ver este matorral me da si vamos a romperlo si bien 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 vamos 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 ahora añadir añadir bueno ya tenemos ahí a ver qué tiene de ésta a ver qué tienes tiene poquito de seda mmm Bien, bien. Y ahorita no necesito nada. Aquí me está subiendo un poco. Creo que voy a subir aquí. A ver, voy a poner aquí mi... Para descansar algo. Vamos a ir a traer más madera. Ahorita que ya estoy más tranquila. Aquí, inspeccionar este maletín. A ver qué hay. No hay nada. Tama. Cinco minutos. Vamos a romperla. Vamos a romper esta masa. Esta me da de la buena. Sí. 45 minutos. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Vamos aquí despacito. Ya me está dando la pálida ahí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ok. Dos horitas aquí ya. Vamos a añadir. Venga. Y este palo también. Ok. Tenemos cinco horas. Y como está el día, estoy a la mitad. Creo que voy a dormir... A ver, ¿cómo está? Este está el 73. Vamos a comer algo. Está durmiendo aquí, ¿eh? Vamos a comer esto. Vamos a comer otra cosa. Este de chucho. Bien, 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 bien. Y vamos a tomar un poquito de agua. Yo creo que voy a dejar aquí... A ver, guárdate eso. A ver, vamos a cocinar un poquito de agua. ¿What? ¿Dónde está mi olla? Mi olla la dejé allá. A ver. Agua. Cocinar. Yo creo que voy a... O sea, no tengo mi olla. No, la olla la dejé allá. Voy a traer la olla. Creo que la dejé... No sé si la dejé arriba o aquí, ¿eh? Creería yo que la dejé aquí. Sí, aquí está, ¿eh? Uy. Bueno, vamos a ver. Vente. Esto no, ¿eh? Me refresco. Me refresco aquí. Y voy a llevar esto, ¿eh? Vente. ¿Viste? Voy a llevar esto porque me va a servir para después, ¿eh? Vamos, que... No está haciendo mucho frío, pero... A ver, guarda esto. Ya. Tengo que revisar las cosas que tengo encima para ver qué podemos... Eh... Eh... Tirar. Y quién nos podemos llevar, ¿eh? A ver, esto para mientras me lo voy a... Llevar. Tenemos que ir para allá, ¿eh? Tenemos que revisar esa parte, ¿por qué? Ah... No hay otro camino, ¿eh? A ver, dale esto. A ver, este creo que me lo voy a quedar, ¿eh? Este palo y... Por cualquier cosa. Cocinando. A ver, agarra esto. Y agarra... Dormir, no. A ver. ¿Cómo estoy de...? Sí, estoy, pero sobrepesado, ¿eh? A ver... A ver... ¿Tú cómo estás? A ver... Este cómo está. 79.50. Accesorios no tengo. Este pantalón está mejor que este. Sí, este. 72. A ver, esto ya está. Eh... Coger. A ver, cocinar. A ver, cocina aquí, ¿eh? Vamos a elegir este aquí y vamos a ver qué vamos a cocinar aquí, ¿eh? No, no me salen los escaramujos. ¿Por qué no me salen los escaramujos, ah? Vamos a poner aquí, ¿eh? Cocinar. ¿Dónde estás? A ver, ¿qué tienes? Vamos a ver cómo estás. Ah, bueno. Tendrás un poquito de seda. Sí, ¿eh? Tratar dolencias. Está deshidratada. Este lo voy a soltar. Este lo voy a romper porque no voy a perder mucho tiempo en eso, ¿eh? Este... A ver, las acciones lo voy a reparar. A ver qué tal... ¿Qué? Ok. A ver, ¿y qué tal está ese, ah? A ver. Pues está mejor este que este, ¿eh? Voy a poner este. Perfecto, ¿eh? Y este... Menos uno. Perfecto, ¿eh? Este lo vamos a... Acciones lo vamos a reparar. Ah, no, vamos a ver. ¿Cuál es el que tenemos puesto? Ah, sí. Este es el que tendríamos que reparar, pero está perfecto, ¿eh? Acción es reparar. Ok. Ya está esto, ¿eh? Y la vamos a coger. Ahora vamos a tomar un poquito de agua. Ok. Y le vamos a dar un poquito de agua a esta. Esto puede ser serio. Pues no tiene seda. A ver. Ahora ya vi que tengo algo de sobrepeso. Sí, todavía. A ver, creo que voy a soltar esto. Y voy a soltar estos pantalones, que al final... Vamos a soltar este gorro, ¿eh? Vamos a soltar. Se viene una como ventisca ahí, joder. Vamos a soltar... Bueno, me los voy a quedar, ¿eh? Vamos a ver qué otra cosa tenemos acá. Eh... Cómete esto. Ok. Ya... Estamos así. 34. Ok. Ok, joder. Ay, no, 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 no. Creo que voy a... Voy a tener que poner aquí... Sí, voy a tener que ir... Voy a ir a buscar más... Madera, ¿ah? Porque aquí ya estoy viendo... Que se me vino una ventisca, jodido, ¿ah? A ver, quiero ver cómo... Los escaramujos jodidos, ¿ah? Quiero ver. A ver. Quiero ver los escaramujos jodidos, ¿ah? A ver... Esto creo que me lo voy a hacer. Fabricar Liken, Barba, Capuchino, cualquier lugar. 15 minutos, ¿ah? Que si no me lo voy a fabricar aquí. Y aparejo. Gorro improvisado. A ver, aparejo... Aparejo de nada. Gorro improvisados. Es que era mucho preparado esto, ¿ah? 15 minutos, ¿ah? Ah, sí. Es aquí, ¿ah? Ok. Ahora sí. Cocinar. Escaramujo. Perfecto, ¿ah? Y aquí cocinar... No tengo con qué. Esto está en 11 minutos. Joder. Podría irme. A ver, voy a buscar... Voy a buscar más madera. A ver, aquí esto, ¿ah? Comper. Vamos, ¿ah? No sé qué puede ser ruido, ¿ah? Ya, ya va. Ah, esto se quemó, ¿ah? Se me olvidó el escaramujo, ¿ah? A ver... Cocinar. Hay que preparar otro escaramujo. A ver. A ver. Dururururum. Está aquí. Voy a ubicar otro. Ok. Y ahora sí. Cocinar un escaramujo. Cocinar. Aquí ya está el 100 ya, ¿ah? Voy a dejar... Voy a dejar... Aquí ya está. Ya está esto. Ya. Me lo voy a coger ahorita, pero voy a poner... A ver. Ya esto. Lo voy a poner aquí, ¿ah? Voy a dejar este peso y... Lo voy a... Deber... Esto. Tratamiento térmico. Ok. Ok. Vamos a... Ay, joder. Si me hace falta todavía... A ver. Dos horitas. Voy a dormir una. Sobretosa. Dormir. Espero se haya ido ya... El... La tormenta. Joder, dos horitas ahí. Ya se fue la tormenta. Eh, ¿tú qué tienes? Imagino que tiene seda. No, no tiene nada. Vamos a... A ver, la lámpara. Vamos a ver. Vamos a ir a ver por aquí. A ver si encuentro más madera. Necesito más madera. Por aquí. Y coloquémosla ahí. Ya está. Super. A ver. Tenemos esta aquí. Tenemos esta aquí. Y... Maderita. A ver. Aquí hay más. Aquí hay más. Aquí hay más. No es grande, ah. A ver, voy a poner esta aquí. A ver, ¿dónde lo puedo poner? Ahí. A ver. Voy a romper este, ah. Vente, vámonos. Tengo algo de madera, aunque sea. Ahí no. Apágalo. Apágalo. Ay, no. A ver. Añadamos estos 17 palos. Añadir, añadir. Bueno, tenemos 4 horas, ah. Y estamos a medianoche. No sé cómo va a ser el asunto aquí, ah. Vamos a dormir. A ver, vamos a dormir 3 horitas, ah. Dormir. Ok, aquí ya tiene seda. Guarda esto. Añadir un poquito de agua, vamos a ver. Para dar dolencias, ah. Y vamos a tomar un poquito de agua nosotros. Queda esta. Me subo un poquito el hambre y todo, ah. Vamos a tomar otra. Que es una más, más esta, la que está malita. Ok, ¿cómo vamos? Vamos un poquito a medianoche. Y me queda solo una hora y pico, ah. A ver. Me voy a hacer otro té de escaramujo. Ese me sirvió bastante, ah. A ver. Aquí. Escaramujo. ¿Qué? 8. Vamos a agarrar otro más aquí, ah. Yo creo que aquí está... Ah, bueno, ya se fue, ah. 8 más. 8 más. A ver, preparémoslo. Preparémoslo aquí, ah. ¿Me deja o no me deja? No, no me va a dejar, ah. Necesito 24 escaramujos para prepararme el té, ah. Sí, vamos a preparar, fabricar este vendaje. Vamos a fabricar otro, ah. Porque no voy a hacer que me vayan a servir y ya estuvo, ah. A ver, me queda una hora de... Ay, 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 se va a ver más, ah. Ya se va a ver más, así que vamos a ver. Vamos a encontrar madera por aquí, ah. Ya. Necesito por lo menos... Aquí, 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 aquí. ¿Qué hay aquí? Dale aquí. Rompe esto cinco minutos. Ya. Necesito otro palito igual, ah. Aquí no miro nada. Ahí, este. A ver si se puede romper. Dime, dime que sí se puede romper. Bien. Buenísimo. Cuarenta y cinco minutos. Vamos, vamos, vamos. Ya casi estamos, ah. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ya estamos, ah. Logramos superar la noche. Perfecto, ah. Vamos, vamos, vamos. Que no sé, que se me apaga aquí esto, ah. Bien, ah. Dos, bueno, y me quedo con esos palos. Yo creo que en tres horas ya estoy. Vamos a dormir aquí. Y vamos a dormir tres horitas, ah. Dormir. Bien, ah. Ok, ya está amaneciendo y creo que vamos a dormir. O sea, ¿cuánto tengo de fuego? Una hora. Creo que voy a dormir otra hora. Dormir. Y nos vamos, ah. Bien, bien, bien. Tómate un poquito de agua. Este es al cincuenta y siete. Ok, aquí ya tiene sed también, ah. A ver, dale. Le voy a dar agua. Tratar dolencias. Y nos vamos ya, ah. Ajá. Bueno, me llevo esta. Recoger. Me llevo esto. Recoger. Y vámonos, Gwen. Solo una manera. Vamos, ah. Vamos caminando. Ok, vámonos por aquí, ah. Dos barritas, ah. Por aquí es donde vine a traer el... No vi esa rama, ah. Esa rama creo que la voy a pasar agarrando. Ah, no. Esa hay que cortarla. No, ah. Esta no hay que cortarla. Así que la agarro, ah. Ay, no puedo agarrar esta. Joder. Joder. Vámonos por aquí. Ah, sí, 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 sí. Por aquí, ah. Vámonos. Con mucho cuidado. Hay unas maleticas ahí que... Bueno, no las voy a ver, ah. Debo aprovechar que no hay... Que tengo el tiempo, pues, bastante... A ver. Joder. ¿Y aquí? Cuentos fantásticos. Ah, es donde tengo que ir por aquel... Por aquel tema. Bueno, vamos a ir para allá. Vamos, que me está bajando... Bastante bien. Bastante rápido, ah. Vamos por aquí. Vamos por aquí, por la orilla. Vamos a ver si puedo bajar por aquí. Ah, allá está la... Allá está la... Allá está la... La cabañita que, ah. Creo que vamos a ir por ahí. Vamos a ir a esa cabañita, ah. Para agarrar... Otra vez calorcito, ah. ¿What? Me tengo de dientes. ¿Teléfono suena? Ok. ¿Teléfono suena? Es aquí. No miro los lobos, ah. A ver. Hay más escaramujos. Los voy a agarrar. A ver, ponte por aquí. Aquí hay algo para... Ahí. 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 ¿Qué está llamando aquí, ah? ¿Hola? ¿Me de nuevo? ¿Qué? ¿Molly? ¿Cómo sabías que estaba aquí? La línea de partida es una cosa divertida. Todas las llamadas van a cada teléfono en el área. Todo lo que tengo que hacer es esperar a que te acercarte. ¿Qué quieres, Molly? Estoy... Estoy bastante ocupada. Sí, bastante. Sí, vi que encontré a un survivor en el sitio de crash. ¿Qué? ¿Me espiasen? Ajá. Solo te observo. Solo te observo. Solo te observo por curiosidad. Pues es un poco siniestro. ¿Vas a contarme lo que le ha pasado? De verdad que ahora no tengo tiempo para esto, Molly. Empiezo yo. Me preguntaste por mi marido cuando estábamos en la casa. No hay mucho que contar. Él está muerto y yo estoy a viva. Lo siento si yo algo brusca, pero no parece que te haya afectado mucho. Y así... ¿Y así es? Estoy por hecho de que es... ¿Lo mataste tú? Dímelo tú. ¿No ayuda a alguien en lo mismo...? Supongo que depende de las circunstancias y de la intención. Ahora hablas como una abogada. ¿Lo mataste tú? Lo mataron los lobos. No. Por mi intención era que muriese. Pero mi intención era que muriese. Ah, mija. O sea que... Es malosa la Molly, ¿eh? Aquí vamos a agarrar estos... ¿No te vas a dormir, Molly? Digo... Buen... A ver, estos escaramujos. ¿Qué más, ah? Bien. Hace el... Palito. Creo que ya es suficiente con ese palo, ¿ah? Uno... Y dos... Solo. No me estoy congelando, ¿ah? Uh, bidón. Coger... A ver, a ver, a ver. Espérense. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Acciones. Rellenar. Rellenar. Dos setenta y seis. Atrás. Ahora, soltemos eso, ¿ah? Ya llenamos la lamparita, así que no hay problema. A ver. Agárrate esto. ¿Cuánto estamos? Tres cincuenta y... Tres cincuenta y cuatro, ¿ah? Es que aquí no hay nada. Barril de metal. No miro nada yo por aquí, ¿ah? Sí. Vámonos ya, vámonos ya. Vente. Levantar. Vente, vámonos. Vente. Bien. Vamos. A ver. Vámonos por aquí. Joder. Vamos por aquí. Una maleta. Para que no me aparezca... El lobo y eso, ¿ah? Espérense. A ver. A ver. Si, por aquí está la cabaña esta. Joder. ¿Qué podemos hacer? ¡Puede! ¡Puede! Vamos. Vamos. Pues, uh. Bien, 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 bien. No hay mucho más ahora. Joder. Yo creo que aquí está, ¿ah? A ver. Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos. Tenemos que recontular la... La caseta esta. Tiene un hipotermia, medio frío. Ya está. Ya está. No miro ningún lobesno. Así que... Esto está bien, ¿ah? Ahí miro conejo. Creo que voy a salir a cazar unos conejos. En lo que esta agarra calor. Tiene un hipotermia. Pero... Eh... Vamos a ver si llegamos. Claro que sí, sí, sí llegamos. Vamos, 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 vamos. Mi familia está pero jodida esta. Y se está poniendo feo el asunto, ¿ah? Ay, no. A ver. Ahí, déjala. Ahí. Bueno. En lo que aquí agarramos un poco de calorcito. Vamos a dejar aquí el capítulo. Espero les haya gustado. Por favor comenten. Denle un buen like. Compártanlo en sus redes sociales. Ya saben que el compartirlo pues es gratis. Y así ayudan a que siga creciendo este su canal. No se les olvide darle suscribirse. Denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo. Y bueno, estamos aquí ya con Gwen. Ya está al 100%. Bueno, estaba al 100%. Ahorita no sé. Pero tenemos que llegar todavía hasta aquí. Cruce de Thompson. Creo que de aquí me voy a ir corriendo a los cobertizos. Mucho cuidado aquí. Porque aquí ya sabemos que están los lobos. Y de aquí pues ya me voy hacia el cruce de Thompson, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejaremos por hoy. Yo soy JD y nos veremos en el siguiente. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!